Hola, soy Cristina de la travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 56 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy seguimos con la teoría del conocimiento de Kant. Empezamos la analítica trascendental. Es sabido que el estudio del entendimiento, la formación de juicios sintéticos a priori que hizo Kant, es lo más difícil de toda la crítica de la razón pura. Aquí nos atrevemos a decir que incluso de toda la obra de Kant. La razón de esa dificultad estriba en la meticulosidad, el rigor y la tarea tan inmensa que se propuso en la analítica. Pero también se debe a que hay que estar muy atento a todo lo que Kant dice en el texto, no sólo a los términos, sino además a todos los razonamientos que hace para justificar y fundamentar cada paso que tiene que dar hasta llegar a los juicios sintéticos a priori. Porque pensar, aunque subjetivamente a nosotros nos parezca un proceso rápido, Kant necesita pararlo, por así decir, para analizar cómo lo hace el entendimiento. Esta parte es muy larga, está dividida a su vez en dos partes, que a su vez se dividen en dos partes. Por esto, nosotros hoy tratamos sólo la primera parte, la analítica de los conceptos. La segunda, la analítica de los principios, la trataremos en el próximo episodio. Iremos poco a poco. Kant explica al principio qué pasos va a dar y por qué. Le citamos, pues lo dice muy claro. Sólo hay que atender y recordar toda la terminología. Dice al comienzo de la analítica trascendental. Nuestro conocimiento surge, básicamente, de dos fuentes del psiquismo. La primera es la facultad de recibir representaciones, receptividad de las impresiones. La segunda es la facultad de conocer un objeto a través de tales representaciones, espontaneidad de los conceptos. A través de la primera se nos da un objeto. A través de la segunda lo pensamos en relación con la representación, como simple determinación del psiquismo. La intuición y los conceptos constituyen, pues, los elementos de todo nuestro conocimiento. De modo que ni los conceptos pueden suministrar conocimiento prescindiendo de una intuición que les corresponda de alguna forma, ni tampoco puede hacerlo la intuición sin conceptos. Ambos elementos son o bien puros o bien empíricos. Son empíricos si contienen una sensación, la cual presupone la presencia objetiva del objeto. Son puros si no hay en la representación mezcla alguna de sensación. Podemos llamar a esta última la materia del conocimiento sensible. La intuición pura únicamente contiene, pues, la forma bajo la cual intuimos algo. El concepto puro no contiene, por su parte, sino la forma bajo la cual pensamos un objeto en general. Tanto las intuiciones puras como los conceptos puros solo son posibles a priori, mientras que las intuiciones empíricas y los conceptos empíricos son a posteriori. Es claro que intuiciones empíricas son las impresiones que han pasado por el espacio y el tiempo. Intuiciones puras a priori. Los conceptos empíricos son los que se van a pensar cuando pasen por los conceptos puros o formas a priori del entendimiento, a los que Kant también llamara categorías, tomando el término de Aristóteles. La categoría es la que permitirá construir juicios sintéticos a priori, a partir de los fenómenos que, procedentes de la sensibilidad, han pasado por ellas. Categoría procede del griego clásico y significa decir algo de alguien o de algo. Las categorías o conceptos puros del entendimiento permiten construir juicios sintéticos a priori, a partir de los fenómenos o representaciones de la sensibilidad. La sensibilidad recibe las impresiones del mundo exterior y el espacio y el tiempo, como formas a priori de esa sensibilidad, construyen representaciones o fenómenos. Estos ahora serán pensados por el entendimiento de manera espontánea, porque los conceptos puros o categorías del entendimiento, como formas a priori del entendimiento, producen un conocimiento pensado, una interpretación propia del ser humano. Por esto, dice, los pensamientos sin contenido son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Si sólo intuyésemos impresiones y no pasásemos de ahí, no servirían para nada. Tanto la sensibilidad, cuando intuye y aplica sus formas a priori, espacio y tiempo, como el entendimiento, cuando, con esas percepciones o fenómenos, piensa y forma juicios sintéticos a priori, usando sus formas a priori, conceptos puros o categorías, actúan como una especie de instrumento para que el ser humano pueda aclararse en un mundo lleno de impresiones caóticas y desordenadas. Conocer es dar a todo eso un orden. Hemos dicho que dentro de la analítica trascendental hay dos partes, la analítica de los conceptos y la analítica de los principios, y que hoy sólo tratamos la primera. Pero, previamente, ¿por qué analítica de los conceptos y por qué analítica de los principios? Pues porque Kant, en su afán de rigor y detalle, quiere descomponer en partes un proceso que al sujeto le parece inmediato. Él quiere estudiar primero si existen y cuáles son las formas a priori en el entendimiento, que son las que permiten formar conceptos. Y luego, por separado, una vez averiguada esa primera parte, analizar el momento de formar juicios y qué reglas de funcionamiento tendrían esas formas a priori del entendimiento descubiertas y analizadas antes, para formar juicios. Es decir, primero quiere captar cuáles son las categorías y luego quiere analizar qué principios de funcionamiento rigen en esas categorías para formar juicios. Hay que tener en cuenta que la tarea que tiene por delante Kant es complicada y lenta, ya que quiere analizar cómo los fenómenos que han sido intuidos en la sensibilidad al ser pensados por el entendimiento forman los juicios. Un fenómeno es una representación o dato mental de la cual el entendimiento construye una idea o concepto. Por ejemplo, de la representación gato. Es decir, de la imagen mental de un gato, el entendimiento piensa el concepto o idea de gato que vale para todos los gatos. Este proceso es muy rápido, la mente no tiene conciencia de él, pero ocurre antes de que con este concepto, añadiendole una propiedad, que también es fenómeno, se forme un juicio. Por ejemplo, este es un gato negro. Nosotros tenemos conciencia del juicio que pensamos, pero no del proceso de formación de los conceptos. Para poder formar en primer lugar el concepto y después con él el juicio, Kant tiene que encontrar antes de nada las formas a priori, que ahora son conceptos a priori o puros o categorías, que posee de manera innata el sujeto que conoce, con las que se construirán los juicios. Por esto, en la analítica de los conceptos, Kant va a investigar la posibilidad de los conceptos a priori a base de buscarlos sólo en el entendimiento como su lugar de procedencia. Tal es la tarea propia de una filosofía trascendental, dice al principio de la analítica de los conceptos. En esta primera parte de la analítica trascendental, o sea, analítica de los conceptos, tiene así que hacer dos cosas y por eso subdivide en otras dos partes. Primera, averiguar si hay formas a priori en el entendimiento y cuáles y cuántas son. Esto lo hace en la deducción metafísica de las categorías o conceptos puros. Segunda, justificar que es lícito usar esas categorías para construir juicios, porque usarlas es, de alguna manera, transformar lo que viene de fuera. Los fenómenos ya son una transformación que hace el conocimiento humano, pero ahora pensar es todavía transformar más, porque las impresiones están fuera y las formas a priori en el sujeto y es lo que éste posee para enterarse de lo que hay fuera. Espacio, tiempo y categorías aplicadas al mundo exterior hacen el giro copérnicano. Esto lo justifica en la deducción trascendental de las categorías o conceptos puros. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítenos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.